Primero, crea una vía paralela de adelantamiento. Tiene que ser al menos lo suficientemente larga para un tren cargado al completo. ¡Suscríbete al canal! La vía paralela de adelantamiento, ya que, por lo general, toman la ruta más corta. Por eso, también tienes que especificar la dirección de viaje en cada vía paralela. Ahora, abre el modo construcción de edificio e instala una señal en la zona resaltada, señalando en la dirección del desvío. Los trenes podrán detenerse aquí cuando la vía única esté en uso. ¡Suscríbete al canal! Ahora, asegúrate de que solo se puede pasar por la vía en una única dirección. Dicho fin, instala de tal forma que los trenes que vengan en Dintraria no puedan... ¡Suscríbete al canal! Para que cada vía paralela de adelantamiento, instala una segunda señal resaltada y bloquea la vía en Dintraria. ¡Muy bien! ¡Seguro que nada fue! Pronto te darás cuenta de que la señal es una ayuda importante para que todo vaya bien con este ferrocarril. En conformación y consejoción, consejos y trucos. Ahora, cambla un nuevo tren y dótalo de una línea ferroviaria. Tu nueva línea ferroviaria y a ir a Norfolk, Omaha. Para que la gente de Norfolk también pueda ser real. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ahora! Para cada avance necesitas puntos de innovación que obtendrás automáticamente de forma mensual y que pueden aumentar de varias formas. Ahora echa un vistazo y desbloquea una de las innovaciones que prefieras. ¿Qué te parece una nueva locomotora? Ok, tengo Philadelphia Esta es un tipo especial de suspensión de eje En esta locomotora ofrece la ventaja de que las ruedas locomotrices también son direccionales Combinando... Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo ¡Bien! Oh, vaya un segundo ¡Hello! no La bomba no es lo que yo quería, sea la ópera. Ahora las señales son gratis por lo menos. Ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ponerlo Hay una bonificación aquí por concepto. Gracias. Gracias. ¿Y por qué? Gracias. ¿Y por qué? Gracias. 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 Bájala así por ahora. Gracias. Bien. Gracias. 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 Para. Gracias. 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 Spring here. Wow. Aurutan. Llega. Acabamos. Un choque por aquí. Por ahí viene él. No creo que te va a dañar de nuevo Hay que poner Algo aquí de Montenimiento Ya viene de mano Y 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 ya viene de mano Gracias. 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 Hello Watermelons. Yeah. The game is really vaulty. I highly recommend it. I do love Stagy Games. City Skyline vaulted. It's my bad Stagy Games. You know I'm building simulation, construction games. Like City Skyline vaulted. It's my bad Stagy Games. But I'm building them and I'm building your insane. The game is really Fallout. That's been my bad Stagy Games. I'm building my bad Stagy Games. Comparo un centro de mantenimiento aquí Esa locomotora se me está tardando en mano Comprar una locomotora para Denver I need to buy a... I need to buy a train bars Let's see I need one more I need... 300 100 Maintenance To buy a gun So... I need the locomotora Ok Let me see She dies Ok I need the... I need that more Ok I need... No So... 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 Stop I need to be able to do this Let's do that then. Let's see what we can do here. Let's do that then. 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 Let's do that. Let's do that then. Let's do that then.